¡No, no, 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 hermano! ¡El español! ¡Chavales! Estamos aquí con El Español. Vamos a reaccionar. Presenta, bro. ¿Cómo que presente? Ah, que estamos grabando. Vale, buena gente. Va, va, hermano, hay que mantener. Venga, va. A currar. Vamos a reaccionar, ¿vale? Santagrifa, malandros, ¿vale? M-L-N-D-R-S. M-L-D-R-S. M-L-D-R, ¿sabes ese? El mural que quieran, cuando quieran. Vale, pues... M-L-N-D-R-S, ¿sabes? O sea, malandros. Sí, yo para eso lo he dicho, sí, sí. Así que, nada, de hecho, todo esto va, no. No, es de Stenpausza en donde está el mar. M-L-L-L-N-D-R-S. M-L-N-D-R-S M-L-L-M-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Bro, empiezan ya los detalles de vídeo que más me gustan a ti y a mí. Sí, ¿no? Lo... What the fuck? Uy, la que rayada, tío. Bro, me está dejando un poco rayado lo que viene siendo el videoclip. Sí, sí, ¿no? No sé, la... Hostia, vemos aquí. Dios, hermano. Están aquí todos aquí. Esto sí que es malandro, hermano. Esto lo tengo yo en mi casa, hermano. Y yo, te tengo. De las grandes, hermano. Yo de las grandes, ¿no? Yo soy el jefe de los jefes, de los jefes, hermano. Te rego, está llenísimo. Vale, aquí explica un poco, como siempre, ¿no? O sea... Que se las pasa fumando. Sí, se las pasa fumando. Sí, sí, sí. Llevando la vida que yo, al menos diría yo, que cada uno quiere, ¿no? Cada uno es libre de vivir. Y, pues, soy de... Él lo goza así, ¿no? Lo disfruta así, por qué por él y ya está. Y vemos aquí la ambientación del videoclip. De momento pintable. Muchos disfraces he visto yo, ¿eh? Muchos disfraces. Muchos disfraces. Sí, lo he dicho. Lo que yo acabo de decir ahora. Mis canciones... O sea, aunque muera, mis canciones se quedaron. Sí, sí, sí. Es durísimo. Tal cual. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Le damos o qué? Dale, dale. Guau, es que me encanta, me encanta Renos, me encanta la Santa Garifa, tío. Siempre, siempre lo digo. Y, bueno, hoy podremos disfrutar de un tema de seis minutos. Vale. Vemos ahí que va a entrar Yusak. Sí, ¿no? Está ahí. Tengo curiosidad por cómo va a ser en este video, porque hasta momentos lo hemos visto rápido. Y Yusak, en este tema, se la va a sacar. Yo creo que también, ¿eh? Vamos a escuchar. Bueno, en este y en todos, hermano. En todos. 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 Es muy natural. Vale. Escucha. Vale. Sí, obviamente. Pero escucha la batería, ¿verdad? Es que suena como... O sea, no es sonido electrónico. O sea, suena como... Batería, sí. Como si tuviese una batería natural. Ya, ya. Sin tener por qué seguir el ritmo ni nada, ¿no? Sí. O sea, no, no. Me refiero a batería. Una batería normal. Sí, ¿qué pasa? Pues suena igual. O sea, batería natural. ¿Lo pillas? Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Patapitas Sprinkles. Ya sabéis. Pagarme. Si no me pagáis, os arruino la empresa. Moreno. No, no, no. Tú le dices. Si no le pagáis, moreno. Ya está. Yo ya me ocupa del mando. Vale, vale. Sí, ya está. Espera, yo cojo el mando para atarle el botón allí. Vale. El contra el mando. Yo el contra el mando, vale. Tadero, grifo, te alejando a ti del cementerio y no me por aquí me quedo. Por si ya me muero, venga a visitarme aquí a mi tumba. ¿Cómo vos sabéis? Que te pongas pedo. Si de marihuana salís como el píclicano acostumamos. Ahí vamos, llevamos alcohol, bandor y muchos mugreros. Un high note para chuparse los dedos. Yo aún no he cantado al estribillo, eh. O sea, no tenía nada. No, no, que no, no sé cuál es el estribillo. El... No ha hecho el Yusak. Uno que ha hecho el Yusak. ¿Cuándo ha entrado? Creo que sí. ¿Ese es el estribillo? Sí. O este, ¿no? O este, ¿no? Desde que yo escuché a Yusak en el tema de Noche Loquera, o un Santo Grifón Cabrón, no sé cuál de ellas. Noche Loquera, sí. Noche Loquera. Desde que lo escuché en ese tema me enamoré de lo que es el estribillo. Y dije, Dios, no puede ser tan bueno, bro, tío. ¿Qué? Al menos del rap mexicano, yo diría que es el mejor en el estribillo, tío. O hay otro. Bueno, porque seguramente será el que tiene más experiencia, ¿no? De hecho, de la Santa Grifa siempre hace los estribillos y todo. O sea, para mí, Yusak. O sea, había otro que se llama Guaza, que también hace estribillos. Pero no me mola mucho. Me quedo más con Yusak. Y, no sé, es un tema que no... ¿Cómo decirlo? Que no... Yo qué sé, que dicen cuatro cosas, pero no le encuentro a qué va a referencia. El tema general, ¿no? Sí, es un poco... Lo que les viene a gusto cantar. Bueno, un poco eso. Lo general es malandros. Malandros, claro. La vida que conlleva, ¿sabes? Sí, sí, sí. La línea y también pa'l piso. Oígame, dígame que te aviso. No me mire, pero yo sí loco, reteo. Con la tachembo de la mano, por donde quiera que yo ando. Así no es fácil tirarla cuándo. Este salió en el que grabamos el otro día. ¿El primo de Yusak? No, este no. No, no, el primo de Yusak no. El de la barbita. El que grabamos. Ayer reaccionamos a un tema suyo. No me acuerdo qué tema era, pero... Ah, sí. El de grabar la cámara, hermano. Sí. Sí, 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 verdad. ¿Cómo se llama el tema ese? Ah, estamos al aire. Ah, verdad. El que subió ayer, de hecho. Es verdad. Están muy buenas, eh. Sí, qué detalles, sí. Ringer, eh, te juro que no se han pagado, pero están muy buenas, tío. Las cosas como son muy buenas. Las cosas se hacen. Vienen los soldados, de lejos los ando guachando, sobre de mí, bien ensinchiado, con páscula reglamentaria, pero el toque atrás ya lo había tirado, así que se la pelaron y yo ya me estoy mirando, regresando a mejor las mamas y los gallos para celebrarlo, ver lo que se vive a diario, todos los días en mi vecindario, rondines de soldados por tantos cerebros que están infectados de... Hermano, parado tú también, tío, que nos vas a talco. Es un copyright, es verdad, es copyright, nos lo bloquean a nivel mundial. Discográficas. Es que, no, el árabe español, a veces no me quedo ahí sin opiniones porque es un rap que... Es del chill. Sí, del chill para estar calmado y no hay mucho que opinar, por así decirlo, ¿sabes? Y me tienes que ayudar, hermano. Hay que opinar para la gente, tío. Tan natural, tan natural. Una 160 grifas, malando. ¿Qué está disfrutando, Malas Prindos o el tema? Me estaba muriendo de hambre, ese que decía, me estaba muriendo de hambre, pero Santa Garifas siempre se lleva. Distancias prohibidas, que se que la vida se haga discrepa. El problema no es entrar, sino encontrar la salida. Ponga ese verga, porque la vida loca la flaca se lo lleva. Por eso cada vez que salgo la bendición de mi jefa. Por él es puto, trinta de luto, yo se le desaparece, lo hecha a mucos y los asustos. Vale, él dice, el problema no es entrar, sino encontrar la salida. Sí, encontrar la salida. Ya, ya, ya. Entrar es lo más fácil que hay. Típica frase de Carpe. Y aparte también, me acabo de recordar justo por esta frase, a los sureños, creo que era o norteños, a un tema que reaccionamos de Mr. Yossi Locote, de qué banda es. Ah, de sureños. De sureños, ¿verdad? Sí, sí. Que entraba en la banda. No, no podía salir. Podía salir, pero lo intentaban buscar para matarlo o lo que sea. O sea, que salía como al final del videoclip una parte que decía, tú has decidido entrar, ahora tienes que asumir, yo que sé, las consecuencias o hacer lo que te mandemos, ¿sabes? Y tú lo has querido así, ahora te jode, ¿sabes? Por así decirlo. Tal cual. De momento, ¿cuál te ha gustado más? Yo me quedo con Jusak, Jusak. A mí me ha gustado completamente o reos. A mí un poco más reos que Jusak. Sí, sí. En este tema, más reos. Sí. Porque me han gustado más los estribillos de los otros temas que uno de Jusak, ¿eh? ¿Me refiero? Bueno, la entrada de Jusak ha estado buena, pero me ha gustado más en otros temas, por así decirlo. Jusak se luce mucho mejor en otros temas, vamos. Por mí o mí, en mi opinión. Sí. Está bueno. ¿Esto es querido? Sí. Vale, vale. No me jodas que le van a traer una pu... Vale, este vaso, no es esto... Es el Burger King, ¿no? Del McDonald's. No. ¿Cómo se llama Burger King? ¿Tendrían luego el burger? No, no, no. Me refiero que son de este... Ah, bueno. No, no, no. Este vaso en Estados Unidos, supongo que en México también, pero en Estados Unidos si ves este vaso quiere decir fiesta. Y si ves o si no ves estos pasos, que van a jugar a play para casa, ¿sabes? Una paja y a dormir, pero... No, me refiero que en este vídeo. Pero si ves esto quiere decir fiesta. Y ojo porque creo que ahora le iban a traer una pizza, hermano. Están ahí pegando y le iban a traer una pizza, creo, no sé. Y justo que empieza él, empieza la canción real. Me estoy quedando muy, muy loco, ¿eh? Ahora, no sé. Está guapo el clip. Todos nos escuchamos que era una pizza y de repente saca el piano este... Sí, pues aquí tenemos 2017. O sea, no es muy antiguo, ¿eh? Para lo bueno que es. No, no, la verdad es que es bastante actual, hace dos años, dos años y medio o así. Qué chill, ¿eh? Me encanta. Dios, qué duro. Es que se pueda tocarlo mientras le están cerrando al otro, ¿sabes? Están ahí, caca, caca, al Mauro ahí. ¡Bah! ¡Nestronio! ¡Bah! Al Mauro, hermano. Madrigaos. Estamos aquí medio enchilados también porque tenemos justo el aire aquí, ¿vale? Ahí ya tenemos gente. Y nos estamos quedando aquí muy relajados ya. Y esto, esto acaba de empezar. Aún tenemos que grabar veinte reacciones. Verdadmente. A cada canal, o sea, cuarenta. ¿Te imaginas venta al día? ¿Venta al día? No, sí, da tiempo a... ¿De mañana a la noche? Sí. Eh, mira, de mañana a la noche da tiempo a cuarenta y cinco cada uno. No, cada uno no. No, no. O sea, veinte, veinte. Cincuenta, veinticinco cada uno. Ya, pero luego... ¿Tú piensas que ayer por la tarde grabamos? Diez al día o mucho. ¿Tú piensas que ayer por la tarde grabamos diez? Bueno, no, ni eso. Al día, si te puedes... Desde que te levantaste el dueño... Al día... Siete, ocho reacciones puedes editar. Editar. Ah, editar. Editar entre que se procesa una... Pero bueno, a darle. Depende de la edición que le metas también, ¿eh? Ya. Depende si es a doble cámara, por ejemplo. Ya, ya, ya. Eso ya es... Solo tres poder sentar así, pero cuatro. ¿Huele esto un poco a... ¿Hermano? ¿Hermano? Huele un poco al culo, ¿eh? Como iría a romper. Aquí ya vemos que se está acabando el tema. Sí, pues nada, gente. La melodía esta del piano. De verdad, espero que les haya gustado. Santa Grifas son... Son los mejores. Son los mejores para mí. Es un clásico ahí en nuestros canales. Ya, ya, ya. Así que nada, recomendados como siempre a los temas, que estaremos aquí para gozarlos, disfrutarlos y traerlos a la tarde. Siempre activadísimos. ¡Adiós! 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 Uno viene, parte de la arma, y el otro viene ahí con el machete y todo feliz. Con el bate de vehículo. Bueno, gente, aquí acaba nuestra reacción, ¿vale? Espero que os haya gustado como siempre. Si os ha gustado y es así, dejad un buen like. Y si no, dejad un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!